Montadientes se acostumbró a estar en la cárcel, tanto que aún estando afuera, vivía como si siguiera adentro. ¡Dámelo! ¡Dame el cuchillo! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Por abajo! ¡Escóndelo! ¡Cinco! ¡Cinco asustado! ¡Cinco dólares la mano! ¡Cinco dólares! ¡Es la mejor parte! ¡Apuesten! ¿Con cuánto entraron? ¡Cinco dólares, viejo! Yo tengo cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí están. ¿Qué? ¿Mi dinero no sirve? ¿Sabes cuánto arroz conseguía por eso? ¿Cuántos chocolates? ¿Cuántas barras de jabón? ¡Dame mis cartas! ¡Dámelas! ¡Dámelas! ¡Ya! 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 De acuerdo, tranquilo. ¡Abajo! Aquí están. Oye, amigo, ¿no es la chiquila que está besando a ese perro? ¡Mírala! ¡Ahí! ¡Mírala! ¡Sí! ¡Sí! ¡Debería cuchillarlo ahora mismo! Monda, estás loco, amigo. Diablos, negro, eso es historia. Piénsalo bien. Estuviste en la cárcel cinco años. Amigo, solo fueron mil ochocientos veinticinco días, seis horas y trece minutos pudo esperarme. Sí, sí, solo digo, ¿por qué volver a la cárcel? Amigo, no me preocupa la cárcel. ¡Qué mierda! ¡Suenas como una perra! ¡Perra! No me preocupa la cárcel, carajo. No me preocupa en nada volver a la cárcel. ¡Pueden llevarme a la cárcel! ¡Llévenme a la cárcel! ¡Llévenme a la cárcel! ¡Enciérrenme! ¡Enciérrenme! ¡Pierdan la llave! ¡Pierdan la llave! ¡No le temo a coger con hombres! ¡No le... ¿Pero qué dices? Este negro está loco. Oye, yo me largo de aquí. Está solo en eso, hermano. ¿Qué les pasa? Oigan, oigan, oigan. Vamos, amigos. Jamás han estado en la ducha con un hombre y, pues, viendo la espuma que escurre por la raja de su culo y, pues... Y ustedes... ¡Los engañé! ¡Los engañé! ¡Los engañé a todos! Sí, estaba engañándolos. Eran chistes. Ya me voy de aquí. Shab нас en la mía. Sí, estaba en la mía. ¡Sal juga en el día! ¡Los engañ début años! ¡Los engañé! ¡Los engañé! ¡Los engañé!